Buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en sintonía en esta mañana. Y espero que la palabra del Señor les sea de bendición a todos. Quisiera en esta ocasión reflexionar sobre un tema que es bien sencillo, fácil de entender, pero diríamos que es un tanto difícil de poner en práctica. Y me refiero al mandamiento bíblico que encontramos en Romanos 12.21, donde dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Bueno, esto es uno de los tantos dualismos que encontramos en la escritura, donde hay dos cosas que son contrarias, que se oponen, como encontramos quizás en otro lugar la carne y el espíritu, por ejemplo. Aquí estamos hablando del bien y el mal. Que si bien se ha personificado de alguna manera con las entidades que también de cierta forma forman un dualismo también, las identidades divinas de Dios, quien representaría en este caso el bien supremo, y Satanás, quien sería el representante del mal. En cierta forma, nosotros todos los cristianos estamos envueltos en una especie de conflicto, de batalla, ante estas dos fuerzas. Quizás ha visto mucho por ahí una representación, una figura donde sale una persona y en un oído hay una figura pequeña de Satanás susurrando al oído y en el otro oído la persona de Jesús susurrándole también a la persona. Como que de cierta forma estamos influenciados de alguna manera por ambas fuerzas. Por eso es que las escrituras enfatizan de la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo, de estar en comunión con Dios para no ceder ante las tentaciones que puedan venir de parte del enemigo o de parte de nuestra propia naturaleza humana caída. Lo cierto es que se nos exhorta una y otra vez a estar conscientes de que tenemos una lucha, una batalla que librar y la única manera de vencer, amados hermanos, es venciendo con el bien. Por eso dice aquí en Romanos 12.21 No seas vencido por el mal, porque el mal se va a presentar de diferentes formas en nuestra vida para hacernos pecar contra Dios, para que nos desviemos de alguna manera de sus mandamientos y tengamos problemas espirituales. Si alguien se deja vencer por el mal, va a sucumbir ante estas fuerzas negativas, va a pecar contra Dios y en ocasiones resulta, si no imposible, muy difícil la restauración espiritual. Porque volvemos al lugar anterior en que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados Evidentemente sería un caso extremo de apostasía Porque en alguna manera muchas veces en esta cruda batalla que tenemos, pues fallamos Y allí es el momento de reconocer nuestro error, nuestro pecado y pedir perdón y buscar la restauración en el Señor Pero debemos acostumbrarnos a pensar en que estamos envueltos en esta batalla donde no va a haber forma alguna de librarnos Solamente permaneciendo, haciendo el bien A pesar de que el mal se nos oponga Porque eso siempre va a suceder La pregunta clásica Que puede surgir en nuestras mentes es ¿Quién puede más? Bueno, si estamos en una lucha, como dice Entonces Hay dos fuerzas que se encuentran, que se oponen En nosotros Una que nos lleva a querer agradar a Dios y vivir en el espíritu Obedeciendo sus mandamientos La otra que trata de desviarnos al otro lado A la desobediencia, a la rebeldía, al pecado Y diríamos ¿Quién puede más? Bueno Esa pregunta se la hizo un joven A un maestro Un maestro indio Que tenía mucha experiencia en la vida Y este muchacho quería Hacer el bien Quería agradar a Dios Pero de pronto encontró esta fuerza opositoria en su ser Encontró como el apóstol Pablo Encontró Bueno, no estamos seguros de que Haya estado haciendo referencia a sí mismo En Romanos 7 Pero el cuadro que describe Es aquel que quiere hacerlo bueno Y no puede hacerlo Porque el mal Que mora en él se lo impide Este muchacho experimentó lo mismo Quería agradar a Dios Pero encontró en su ser, en su carne Una ley Que también reclamaba Que se hiciera Lo que constituía el mal Y vino desesperado a su maestro Y le preguntó Acerca de este problema Porque él estaba frustrado Entonces el maestro le dijo Mira Hasta la idea De que en tu ser interior Viven dos lobos Uno es bueno Es noble Es amoroso El otro Es una bestia feroz Salvaje Que quiere devorarlo todo Que se alimenta De la maldad Y el muchacho Se quedó Pensativo Y le dijo Pero ¿Y quién gana? Si estos dos robos Están peleando Dentro de mí Esta batalla Muerte ¿Cuál de los dos Es el que va a vencer? ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más poderoso? Entonces El anciano indio Le dijo Al que tú alimentes más Ese va a ser El vencedor El que tú alimentes más En las manos del joven Estaba La decisión Él tenía que tomar Una decisión ¿A qué lobo Él iba a alimentar más? Si él alimentaba más Al lobo Bueno Dándole Las cosas buenas A su vida A su alma Llenando su vida De las virtudes cristianas Del Espíritu Santo Haciendo Haciendo el bien Y amando Y perdonando Y haciendo La voluntad de Dios Estudiando Las escrituras Desechando De él Toda especie De mal Entonces El lobo bueno Crecería Y se haría fuerte Al punto Que devoraría El lobo malo Pero si por el contrario El joven Decidía alimentar Al lobo malo Albergando Odios Resentimientos Manteniendo Un espíritu Duro En la vida Falto De perdón De misericordia Dando lugar A lo inmundo A lo sucio A lo perverso De este mundo Mirando Cosas que no debe mirar Leyendo Cosas que no debe leer Escuchando Cosas que no debiera Escuchar Amándose a sí mismo Por encima de todo Definitivamente El lobo malo Acabarían No al bueno Esta ilustración Hermanos No es otra Que la verdad Bíblica De La mala Inclinación Y la buena Inclinación Que cada uno De nosotros Posee Depende De A cual Inclinación Le damos Preferencia Por qué lado Vamos a ir Dónde vamos A invertir Dónde vamos A poner Nuestro mayor Esfuerzo Y dedicación En la vida En las cosas Espirituales O en las cosas Banales Recuerden Que el Señor Jesús Nos dijo Que debiéramos Tener cuidado Con este asunto Buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Las demás Cosas Serán Añadidas Si tenemos Que Luchar Y tenemos Que confrontar Al mal Si tenemos Que Ir En pos De la solución De problemas Que surgen En la vida Vayamos Con la bandera Del bien Con el amor Y la misericordia Con la bondad Con el fruto Del espíritu En nuestras vidas Porque sin dudas Allí tendremos La victoria Como titulé Al devocional El sol Y el viento Es un cuento Muy corto Que nos ilustra Esta verdad Dicen que el sol Y el viento Estaban discutiendo Ferozmente Acerca de quien Era más poderoso Y el viento Hacía alarde De su poder Delante del sol Derribando árboles Moviendo el mar Creando una tormenta Y el sol Por su parte Lo miraba Y seguían En el argumento De quien era Más fuerte Pero no se ponían De acuerdo Entonces El viento Era el más presumido Le dijo Mira Yo te voy a retar Mira aquel hombre Allá abajo El sol miró Si si aquel El que tiene El abrigo puesto Vamos a ver Quien de los dos Si tu o yo Hace que este hombre Se quite el abrigo Y el que lo logre Es que más Poder tiene Entonces el sol Le dijo Está bien De acuerdo Y entonces El abrigo El viento Empezó a soplar Fuertemente Que movía Los árboles Levantaba La tierra Y aquel hombre Se aferraba Mucho más Al abrigo Para tratar De cubrirse Y protegerse Del viento Y de la arena En los ojos Entonces El abrigo El El viento Dijo Bueno Todavía Todavía no ha terminado Y empezó A desatar Una gran tormenta De agua Y el hombre Se aferraba Más al abrigo Para cubrirse Del agua Hizo salir Bien Nieve El viento Besató Una tormenta De nieve Pero para sorpresa De él El hombre Se aferraba Más al abrigo Que nunca Para cubrirse Entonces El viento Dijo Bueno Ya yo he terminado No tengo otra cosa Que hacer Para que este hombre Se quite el abrigo Entonces El sol Le dijo Bueno Pues déjeme probar A mí Y el sol Simplemente Comenzó A alumbrar Y a dejar salir Su calor Pero no un calor Abrazador No un calor Que quemaría Al hombre Pero un calor Suficientemente Agradable Cálido Como para que El hombre Se desprendiera De su abrigo Y para sorpresa De ambos El hombre Se quita el abrigo Lo tiende Sobre la hierba Y se acuesta Agarrar un baño De sol Con una sonrisa En sus labios ¿Qué podemos Aprender? ¿Cómo vamos a Librar Esta batalla? ¿Con la fuerza Bruta? ¿Con los métodos Humanos? ¿Con la carne En efervescencia? ¿Con el arde Poder? No Simplemente Brindemos nuestro calor Humano Brindemos nuestro amor Nuestra ternura Nuestra comprensión Hacia todos Aún así Aquí Nos hace mal Y eso no quiere decir Que haya una empatía Una relación Dada Y un amor Que se desea Porque no No sería bíblico No sería correcto Tampoco No sería razonable Cuando la Biblia Habla de amar Al enemigo No es que lo amemos En un plano Emotivo De complacencia Sino De obrar El bien Para el enemigo Aún cuando Nos haga el mal Dejemos brillar Hermanos Nuestro sol La Biblia dice Que Cristo Es el sol De justicia Y el habita En nuestros corazones Dejemos Que ese sol Brille a través De nosotros Y que nuestros Rayos de luz Estén llenos De amor Y compasión De misericordia De bondad Yo le aseguro Que usted va a cumplir Romanos 12 21 Y va a vencer Al mal Con el bien Porque El mayor triunfo Que podemos tener En esta vida Es Hacer La voluntad De Dios Y haciendo La voluntad De Dios Que es el bien Supremo Vencemos Al mal Alimenta Al lobo Correcto Y deja De morir Al otro De hambre Eso está En nuestras manos Que Dios Me los bendiga Queremos En esta mañana Felicitar A nuestra Hermana Irma Menchaca Bueno No vamos A decir Cuanto Está cumpliendo Porque eso Es un pecado ¿Verdad? Eso sería Alimentar Al lobo Malo Pero ella Está cumpliendo Años Y queremos Desearle A nuestra Querida La más Ricas Bendiciones Del Señor Que Dios Siga dándole Muchos años Más En su bendición Que siga Bendiciendo Su hogar Su familia De una manera Extraordinaria Así que Hermana Irma Que Dios Me la bendiga Que pase un día Muy bonito En la presencia Del Señor Así pues Hermanos Les seguimos Pidiendo Su apoyo En oración Por toda La iglesia Por las familias Que la componen Por los ministerios Y pues Por los enfermos Que todavía Tenemos Pendiente La recuperación De ellos Con nuestra Hermana Esmeralda Aldana Su hijo Billy Y José Antonio Álvarez El hermano De nuestra Hermana Linda Álvarez Y Carlos Menchaca Que ya Últimamente No han tenido Noticias Pero había sido Sometido A otro tratamiento Un poco más Delicado Que Dios Siga dándole La victoria Y le levante Finalmente De su condición Que tengan Un excelente Sábado Prepárense Para mañana Descansen La noche No se acuerden Tan tarde Si Dios Lo permite Tendremos El primer servicio Para mí Después de casado De domingo Y Vamos también Con la venia del Señor A celebrar La Santa Cena Que tengan un excelente día Amados hermanos Dios les bendiga Vamos a orar Te damos gracias Te damos gracias Amantísimo Señor En esta mañana Por la oportunidad Que nos concedes De meditar Una vez más En tu santa palabra Y en esta gran virtud De poder amar Perdonar 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 Luchar esta batalla Con el bien Señor Venciendo Con el mal Con el bien Tú sabes Cuanto te necesitamos Rogamos que nos Dejes tu gracia Para poder Señor Escoger siempre Aquello que va A beneficiar Nuestra relación Contigo Nuestro crecimiento Espiritual Y negar Todo aquello Que colabora Para lo contrario Señor Te pedimos En esta mañana Que tú bendigas De una manera Muy especial Nuestra hermana Irma Menchaca Que a quien tú Les estás dando Un nuevo año Más de vida Señor Sigue Llenándole Tu gracia Tu conocimiento Sigue La usando Para tu gloria Y alabanza De la manera Que tú deseas Hacerlo Y es que ya Puede haber Mucha felicidad Mucha bondad Mucha dicha Señor En el resto De sus días Bendice su matrimonio Sus hijos A toda su familia Padre Gracias por lo que Ella representa Para ti Y para nosotros En nuestra Amada iglesia De sus flores Rogamos por Esmeralda Aldana Por Billy Por José Antonio Álvarez Por Carlos Menchaca Señor Te suplicamos Que tú extiendas Tu mano Poderosa de salud Y tú Señor Hagas posible Un milagro Para ellos Nada es imposible Para ti Y queremos Interceder En su favor Señor Sometiéndonos Siempre a tu Santa y soberana Voluntad Padre Bendice a todo El resto De la iglesia A cada familia A cada ministerio Y así Señor Pedimos por Todos nuestros Hermanos Por las demás Iglesias Por los pastores Por este retiro De matrimonio Que está teniendo Lugar En este mismo Momento Señor Bendice A los que Allí están Aquí Exponer Tu palabra Señor Que sea Un tiempo De refrigerio Un tiempo Sobre todo De edificación Para las familias Para los matrimonios Señor En tus manos Los encomendamos Padre Santo Te lo pedimos Todo humildemente En el nombre Y por los méritos De nuestro Señor Jesucristo Amén Que el Señor Les bendiga Y la paz Del Señor Jesús Sea con todos Amén